En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple, seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles, tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste, aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse, los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre la silla. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, yo me llamo Jorge, soy técnico de realización de audiovisuales, un mundo muy bonito, pero un sector muy castigado, más ahora aquí en España, y soy el encargado de presentar hoy a Javier, y el encargado de moderar después el Cineforum, una vez hayamos visto el documental. Bueno, Javier Couso tiene formación como cámara, es técnico de sonido cinematográfico por la Escuela de Radiotelevisión Española, y diplomado en Periodismo Audiovisual por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana. Además, desde junio de 2014, es eurodiputado por Izquierda Plural. Es director de dos documentales, Lolo Rico, La mirada no inventada, y Una mosca en una botella de Coca-Cola, en el que se analizan los medios de comunicación que operan en el Estado español, y su forma de tratar a los gobiernos populares de América Latina, y el cual hoy viene a presentar aquí en Ávila. Así que, sin más, pues muchas gracias y encantado de tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación, y gracias a todos y a todas por acercaros un día como hoy. Bueno, yo estoy aquí un poco noqueado porque estoy recién regresado de Bruselas, hoy desayuné en Bruselas, tuvimos dos la subcomisión de seguridad y defensa, y vine aquí y agarré el coche para estar con todos vosotros. Lo que vamos a presentar, y aquí es un documental que realicé el año pasado con guión de Pablo Iglesias, y es una reflexión que hemos hecho a partir del trabajo de Pascual Serrano. Pascual Serrano es un periodista de Albacete que se ha caracterizado, aparte por su trabajo como comunicador y como periodista, en la investigación de los medios de comunicación y cómo influye la comunicación. Nosotros nos hemos basado en este documental, que es un minidocumental de 26 minutos, en un trabajo en el cual él ha investigado los propietarios de la prensa en este país, en España, algo que se había hecho anteriormente, pero no con la profundidad que se ha hecho a partir del trabajo de Pascual Serrano. Nosotros le hemos dado todavía un poquito más, una vuelta para actualizar los datos, para saber cuando ves un informativo o cuando ves algo incluso de evasión, quién está detrás y qué intereses defiende, porque eso es lo importante. La manera en que lo hemos hecho, o que pretendíamos hacerlo, es como una herramienta, una herramienta que sirviera para crear debate. Es una herramienta polémica, es una herramienta audiovisual que pretende no aburrir, sino que vaya a cierta rapidez, en la cual también no hemos querido ser maniqueos, aunque sí nosotros tenemos nuestra conclusión y no nos importa decirla, pero lo que hemos pretendido es que hablaran las dos partes, gente del periodismo, gente importante que ve el periodismo y la información de diferentes maneras. Tenemos gente como Iñaki Gabilondo, tenemos gente como Olga Rodríguez, por el otro lado tenemos al director de opinión de ABC o al director del Mundo, o sea que tenemos gente que podemos decir que tiene una cierta experiencia, que tiene puestos de responsabilidades y que además son personas que sí que inciden en cómo se realiza la comunicación. Uno desde el lado del establishment, podríamos decir, desde los grandes medios de comunicación y otros desde una manera de comunicar diferente, que son los proyectos independientes o por lo menos la concepción de servicio público e independiente. Y contrastan, aunque parezca que no contrastan. ¿Por qué creemos que es tan importante reflexionar sobre la comunicación y la información? Porque realmente te formas con ello y realmente si no tienes una buena información se te está condicionando la manera en que tienes de percibir las cosas. Yo voy a poner un ejemplo. Allá tuvimos un debate muy agrio en el Parlamento Europeo sobre los sucesos de Venezuela. Como sabéis, nosotros por lo menos, y yo lo que represento aquí, tenemos una visión absolutamente crítica de cómo se están contando los hechos. Desde 2002 hay una serie de intentos golpistas contra un gobierno que ha ganado una elección tras otra auditado por instancias internacionales y en la cual se han producido una serie de hechos de violencia. El hecho de violencia más grave de antes de ayer fue el asesinato, y lo digo así, de un chaval de 14 años. Lo que lo han contado el 100% de los grandes medios de comunicación del mundo. Lo que no han contado la mayoría de ellos es que el presunto culpable está detenido, acusado por la Fiscalía y varios de sus compañeros también. Eso no lo han contado ni la condena por parte tanto del presidente de Venezuela como por parte del vicepresidente. En cambio, lo que no hemos visto prácticamente en ningún medio fue el asesinato por parte de policías mexicanos de un maestro de 65 años, a palos. Esas imágenes prácticamente las hemos conocido por internet. Entonces, hay que reflexionar sobre a quién le interesa contar una cosa de una manera u otra cosa de otra. Porque, por ejemplo, los sucesos que están pasando en Venezuela, yo los he investigado el año pasado, fue un plan de la derecha más extrema, liderado por Leopoldo López, que se llamaba La Salida, en el cual está demostrado ya que había participación de parte de paramilitares colombianos y armamento pesado. Yo incluso me entrevisté con víctimas de esa violencia en donde se veía a estudiantes, y lo pongo entre comillas, con armas largas, con armas de guerra, es decir, fusiles de asalto, subfusiles, algo que no tiene mucho que ver con las protestas estudiantiles. Hoy hemos tenido protestas estudiantiles en nuestro país y no hemos visto a nuestros estudiantes portar armas de guerra. Entonces, lo que debemos de reflexionar es si tenemos una prensa libre e independiente. Pero para reflexionar sobre esto, primero nos tendremos que preguntar qué es periodismo y también qué es propaganda. Porque realmente a veces se confunden y no tienen nada que ver. Periodismo, o lo que nos cuentan en las facultades, o lo que nos han venido vendiendo que era y que debería ser el periodismo, simplemente, y una definición fácil contar lo que sucede, pero con una serie de reglas. Se resumen prácticamente en las cinco cuestiones, que es contarlo qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Es decir, contar con veracidad, con rigor, con diferentes fuentes, contextualizando y realizando una conclusión de lo que pasa. Pascual Serrano cuenta un ejemplo en su libro, no me acuerdo si estaba metido en el documental, de una catástrofe ecológica que ocurrió en la bahía de Cádiz. Entonces, el periodista, cuando él escuchó la noticia, veía, o sea, no se enteró bien de lo que había pasado, porque el periodista lo que decía es, entrevistaba a delegación de gobierno, delegación de gobierno contaba que la mancha de petróleo estaba a tal distancia, entrevistaba a una asociación ecologista, que decía que no, que la mancha de aceite estaba más cerca y era más extensa, pero al final esa información se quedó sin saber qué es lo que realmente pasaba. Es decir, el periodista o la periodista no había hecho tan bien su investigación para determinar qué era lo verdad y lo que no. Es como si en la Segunda Guerra Mundial hubiéramos tenido unos periodistas que defendieran esa falsa equidistancia y en el caso, para informar, del holocausto, hubieran entrevistado, por un lado, esto es lo que dicen los judíos o los republicanos españoles que están siendo exterminados en Mauthausen, pero este es el portavoz de las SS que nos dice tal, sin investigar más. Cuando nos acercamos a lo que es la propaganda nos vamos dando cuenta que, por desgracia, parece que ha permeado bastante al periodismo que tenemos en nuestro país. La propaganda lo que trata es de persuadir por medio de la sugestión y apelar más a las emociones que a la reflexión. De hecho, es un control real. ¿Quién la llevó casi a la categoría de arte? Pues Goebbels, que era ministro de Información del gobierno nazi. ¿Cómo la definió? Bueno, dijo que la propaganda, para ser efectiva, tenía que ser omnipresente, es decir, estar en todos los lugares, tenía que simplificar la realidad o poner lo negativo a lo positivo, el amigo del enemigo y el bien del mal. La persuasión por medio de la repetición continua. Se le atribuye a él, aunque hay otras fuentes que dicen que no, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. En el caso de Venezuela, por ejemplo, esa mentira repetida mil veces, es convertida en verdad, es que no hay prensa privada en Venezuela. Yo cuando viajé a Venezuela por primera vez, que recorría el año 2005, no encontré ningún periódico gubernamental, ninguno. Y yo, claro, iba con la idea que nos habían contado aquí, decía, bueno, pues debe ser la dictadura más absoluta. Y ahora tienen dos o tres periódicos, pero una amiga mía acaba de acabar una tesis doctoral sobre la prensa durante el tiempo de Chávez y su conclusión, la publicará próximamente, su conclusión es que actualmente, bueno, hasta la muerte de Chávez, el 80% de los medios de comunicación venezolanos son privados. Y, por ejemplo, vemos todos los días, todos los sábados, en la sexta noche, un señor que se dice periodista, que se llama Inda, repitiendo y mintiendo lo contrario. Eso es una de las características de la propaganda, repetir mil veces una cosa hasta que se convierte en realidad. También se utilizaba, por supuesto, el silenciamiento de noticias. Hoy hemos sido espectadores de algo parecido con lo que contaba antes de lo que pasaba en México. También la mentira afirmativa, la utilización del vocabulario religioso militar y lo que es importante y lo que dio también una vuelta de tuerca a esa manera de la propaganda es utilizar el cine por primera vez como un arma de masas que anticipaba lo que sería la televisión y que da una dimensión más amplia a lo que se había estado utilizando hasta ese momento que era tanto la prensa plana, la prensa escrita, pues como la radio. Tras la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría y con toda esa paranoia que había del mundo dividido en dos, paranoia anticomunista del macartismo, se aprovecharon muchos de esos principios de propaganda que se aplicaron no solo a las noticias sino al entretenimiento. Hay que explicar que realmente lo que forma la gente o lo que educa las masas no es tanto los informativos que puede ocupar o lo pueden ver el 20% de la población sino el entretenimiento, la industria del entretenimiento que sí llega a más del 80% de la población. Y ahí es donde se meten también esos principios. Yo que lo confieso, me gustan los videojuegos, pues algunos de ellos te das cuenta de que en toda la formulación de la historia que vas a jugar tienen también unos planteamientos propagandísticos. Cuando vemos el cine de Hollywood y lo analizamos, estamos viendo también esos principios de propaganda. Simplificación, todos los enemigos son terroristas, son salvajes, son malvados, son los supervillanos, eso tan presente en la cultura del cómic estadounidense. Siempre se transfiere la culpa al enemigo. Los soldados estadounidenses no cometen crímenes de guerra. Es más, el demonio nos obligó a hacerlo. Es decir, trasladan la culpa hacia el enemigo. También la tecnologización de la muerte. Es decir, todo es aséptico, es un golpe quirúrgico, son armas inteligentes y luego, para acabar, solo los perdedores cometen crimen de guerra. Por desgracia, esto también se ha trasladado a nuestro periodismo, no solo al periodismo de guerra. ¿Cómo es nuestra prensa? Descontextualiza, abruma con exceso de información simple, lo que se llama o se podría equiparar a la fast food, a la comida rápida, podemos hablar de noticias rápidas que caducan prácticamente al momento de hacerlo. Se basa normalmente esa información en la anécdota y en el espectáculo y hace también, oculta, lo que no interesa. Con lo cual, yo me pregunto cuánto tenemos de prensa independiente y cuánto tenemos de propaganda, porque por desgracia, analizando, te das cuenta, muchos de los principios de Goebbels, muchos de los principios superados por la industria de la Guerra Fría, la industria cultural de la Guerra Fría, se han transferido a nuestro periodismo. En teoría, como os decía antes arriba, era otra cosa. De hecho, la información y el derecho a la información libre e independiente es parte de la declaración de los derechos humanos. Es más, en nuestra Constitución, en el artículo 20, garantiza, en teoría, el libre acceso a la información y, además, que sirva como altavoz para todos los grupos culturales, idiomáticos e ideológicos que habitan en España. Pero, en realidad, cuando tú investigas y en el proceso de investigación y preparación de este medio documental, nos dimos cuenta que prácticamente no hay pluralidad, que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por financieros, por la banca española internacional y por las grandes empresas. Con lo cual, al igual que el 99% de las informaciones que se ven en el mundo parten de dos grandes empresas de comunicación, pues prácticamente más del 90% de nuestras empresas mantienen un único discurso que tiene mucho que ver con sus propietarios. Porque, además, los propietarios, si son la mayoría ricos financieros, no van a contar las cosas como quieren las personas antagonistas a ellas y lo estamos viendo en el caso de Grecia. Yo, que soy compañero en el grupo parlamentario de diputados y diputadas de Sirisa, me entero porque me cuentan ellos cosas que contradicen absolutamente con la información que nos está llegando de los grandes medios de comunicación. En primer lugar, no sé si os acordáis, cuando se vendía que iba a ser la catástrofe económica mundial y que iban a hundir aún más a los griegos, que ya es difícil, ya es difícil, porque en Grecia se pasa hambre. En Grecia hay cientos de miles de personas que no tienen acceso a la sanidad. Hay cientos de miles de ancianos que dejan de comer para comprar medicamentos. Afortunadamente eso es eso, se ha acabado ya. Una de las primeras medidas del gobierno de Sirisa ha sido dar la luz y la calefacción a 300.000 hogares que no tenían calefacción ni electricidad. O repartir gratuitamente los medicamentos y volver a incorporar a la seguridad social a esos 200.000 o 300.000 personas que estaban fuera de la cobertura, gracias al austericidio. Al final, como vemos, ni ha llegado la catástrofe, incluso no era verdad, y en eso podemos discrepar o no, no era verdad que no se quería pagar la deuda, no era verdad que Sirisa iba a salir del euro. Al revés, lo que sí es, hay unas negociaciones en la manera en la cual ellos dicen que van a pagar esa deuda. Realmente, ¿qué deberíamos hacer en nuestro país? ¿Qué tenía como modelo cuando llega la democracia a nuestro país para contrarrestar o para dar, hacer cumplir ese artículo 20 de la Constitución? Lo primero es que nunca se desarrolló ese artículo 20 de la Constitución, pero lo que sí había es un modelo de medios públicos que garantizaba ese artículo 20 para contrarrestar a los medios privados. Es decir, que se pudiera garantizar con los medios públicos el acceso a la información de todos los segmentos de la población. Lo que era una copia o un modelo, o intentar hacer el modelo de Inglaterra en los años 70 de la BBC, que tuvo una televisión pública que fue muy independiente, que apostó por la cultura y por dar una panoplia amplia de la diversidad de la sociedad británica. Lo que pasa es que los medios públicos de nuestro país, en vez de ser ese contrapeso, se han convertido en medios gubernamentales, es decir, del partido que gobierna, en los cuales se crean redacciones paralelas para contar las noticias como quiere el gobernante de turno y no como debe hacer los periodistas. De hecho, lo acabamos de ver en Televisión Española, plantes de los trabajadores y trabajadoras de Televisión Española, porque se les está montando una redacción paralela para hacer las noticias de gusto del gobernante de turno ahora que venimos a unas elecciones. Eso lo conocí yo en Telemadrid, lo vi en Canal Now y en la televisión de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de los casos que conozco, pero seguramente, por desgracia, hay muchos más. Y además esas redacciones paralelas lo que consiguen hacer es sobredimensionar los gastos para, en el futuro, ser privatizados, aunque ahora no les sale el negocio de la privatización, afortunadamente, porque los grandes medios de comunicación autonómicos que se iban a vender no han sido la mayoría de ellos comprados, pero si no se compran son cerrados, porque se evita un poco la regulación que todavía queda en esas televisiones públicas. Con lo cual, podemos decir que hay, no podríamos decir si hay libertad de prensa o hay libertad de empresa. Realmente tenemos libertad de expresión, podemos hablar de lo que nos dé la gana, bueno, excepto si haces una portada hablando de la familia real o te metes con alguien de la iglesia, pues puede ser tu publicación secuestrada. Pero lo que sí es evidente es que no tenemos, la mayoría de la población, el derecho al megáfono, que es lo que garantizaba, en teoría, la Constitución o la Declaración de los Derechos Humanos, que es lo que decía antes, la capacidad de cualquier grupo social o político a transmitir sus ideas en igualdad de condiciones a toda la sociedad. Y cada vez tenemos menos libertad de expresión, porque, por desgracia, la ley del 2009 eliminó la barrera del 5% en la concentración de la propiedad. Con lo cual, podemos casi convenir que sí, libertad de empresa y de empresas comunicativas hay, pero no sabemos si hay libertad de prensa. ¿Qué podemos hacer frente a la constatación de que no se está cumpliendo aquello que, como ciudadanos y ciudadanas libres y con derechos, tenemos derecho a recibir? Lo primero es empezar, como en otros sectores, a combatir esa falacia, esa mentira que belían a convertida casi en verdad, de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Eso es lo que se ha venido comentando desde el final de la dictadura. Evidentemente, una ley de una dictadura, una ley de prensa de una dictadura, no es buena. Pero la trampa de la desregulación lo que hace es no dar garantías a los medios pequeños ni a los ciudadanos frente a los poderosos. Al igual que pasa en el mercado laboral, al igual que pasa en las leyes de trabajo que se van derogando todas las conquistas sociales, que se va desregulando porque dicen que tenemos que tener más competitividad, lo que se hace es acabar con los derechos sociales. Porque, por suerte o por desgracia, lo que ha logrado la sociedad con su avance es conseguir una serie de derechos ganados, que es el derecho que lo que hace es poner en igualdad de condiciones o rebajar la distancia entre los poderosos, entre los que pueden hacer la ley de la selva, que son los más fuertes de los que tienen menos fuerza. Nosotros, y hablo aquí de la fuerza política, la represento de la Unidad, creemos en que la necesidad de que haya leyes antimonopolio. Lo había en Estados Unidos hasta los años 80, hasta que llega Reagan y Thatcher con la avanzadilla neoliberal de que había que desregularizar todo y que la liberalización de todo, incluyendo la sanidad, la educación y la prensa, daba más libertad, da más libertad al que tiene dinero. Pero antes era normal que en Estados Unidos, que es el paradigma de esa democracia capitalista avanzada, existían leyes famosas antimonopolio. Nosotros creemos que hay que democratizar el espectro radioeléctrico y así lo llevábamos incluso en nuestro programa electoral de las elecciones europeas. Al menos tiene que haber un 33% del espectro radioeléctrico dedicado a medios públicos, no gubernamentales, y esto hay que hacer incidencia. Hemos fallado en el control. Al final se lo ha dado al partido de turno. Hay que hacerlo diferente. Hay que hacer consejos profesionales, también participación política, pero también participación de la sociedad y de la ciudadanía para que puedan controlar a unos y otros, porque si no, al final se acaban repartiendo el pastel y el control. 33% de medios privados, ¿por qué no? Y 33% de medios financiados, eso se vería, pero bueno, nosotros tenemos la idea de que los grandes espectros publicitarios y grandes empresas y grandes empresas de la telecomunicaciones paguen medios ciudadanos y de los movimientos sociales. En el documental veréis que hemos incidido también en qué han hecho los gobiernos de América Latina sobre los medios de comunicación. Y frente a las mentiras que se cuentan todos los días, pues ahí nos hemos ido a estudiar las leyes de comunicación aprobadas, todas ellas refrendadas por referéndum, cosa que aquí no les gusta hacer, ni siquiera para cambiar la Constitución que la hicieron en agosto y sin cortar con los ciudadanos, nos consultaron. Pues allí, qué raro, ¿eh? Esas grandes dictaduras que han consultado a su población para poder cambiar esas leyes. Creo que debemos apoyar a la prensa, que se hace desde abajo, a la prensa ciudadana también. No creo que la prensa ciudadana pueda sustituir tampoco a la prensa que hacen los profesionales. Creo que el código odontológico que deberían tener la mayoría de los profesionales es fundamental y que necesitamos que alguien que ha estudiado y que le han enseñado a determinar lo que es propaganda de verdad o a usar las fuentes, todavía debemos de contar con él, porque cada vez contamos menos con ellos y cada vez sabemos mucho menos de lo que pasa en la realidad. Pero no creo que sean modelos opuestos. Creo que el periodismo ciudadano puede complementar, eso sí, nunca hacer desaparecer a los profesionales de la información. Creo que la brecha de Internet es importantísima. Y es sintomática las declaraciones de determinados personajes, como Bresinski, que es uno de los asesores de política internacional de los gobiernos de Estados Unidos, uno de los cerebros gris que está detrás de todos. Fue, por ejemplo, estuvo detrás de la caída de los soviéticos en Afganistán o de la creación incluso de Al-Qaeda. En 2008, Notagua decía que por primera vez había un 90% de la población que estaba empezando a reflexionar sobre el poder en el mundo gracias a Internet y que por eso se necesitaban leyes que restringieran o que controlaran este derecho. Otra dimensión del miedo que tienen ante esa brecha de la Internet fue Hillary Clinton en una comparecencia ante el Senado en el cual pedía más medios para los medios de comunicación estadounidense porque decía que estaban en una guerra informativa y que la estaban perdiendo. Y ponía como ejemplo que una noticia de la CNN, la habían visto tres millones de personas en YouTube, pero en la misma noticia contada por RT, por Rusia Today, la habían visto trescientas millones de personas. Entonces, independientemente de lo que pensemos de uno u otro canal, pues sí, yo quiero tener la oportunidad de consultar, por ejemplo, sobre el conflicto de Ucrania, lo que opinan unos y lo que opinan otros. No quiero que me lo cuente entamizado y que solo me den una fuente. Yo quiero saber qué dicen los rebeldes del Donbass, qué dice Rusia, qué dicen los mandatarios de Kiev y qué dice también la Comisión Europea o Estados Unidos. Por eso les joroba esa brecha en la información. Yo creo simplemente, para ya terminar esta reflexión que abre el paso a que veamos el documental, que es necesario recuperar la pluralidad para poder elegir. Porque quien controla el relato, es decir, lo que se cuenta y cómo se cuenta, en el fondo lo que está controlando controla realmente y modifica la percepción de la realidad a su entojo. Es decir, al final pensamos y vemos la realidad como ellos quieren que vea. Al final consiguen hacer realidad la máxima de Goebbels de que las mentiras repetidas y otra vez se convierten en verdad. Les invito a que veamos el mini documental y luego una ronda, un intercambio de preguntas o de consideraciones porque yo no solo vengo aquí a contar lo mío sino que también quiero aprender de lo que me dicen de ahí. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios Silvio Berlusconi montó un partido y llegó a presidente. En Estados Unidos, Rupert Murdoch, gracias a la Fox, es uno de los hombres más poderosos del país y ha creado figuras políticas republicanas como Sara Palin o Rick Santorum. Y en España, el artículo 20 de la Constitución dice que recibir información veraz es un derecho y que la ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social, a los grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad lingüística. Pero basta hacer zapping en la TDT para ver que, como en tantas otras cosas, cuando se trata de los derechos de la ciudadanía, la Constitución se queda en papel mojado. El socialista recurre a Franco para tapar su falta de ideas. Regímenes políticos liberticidas. Es cierto. Siempre ha sido así cuando la izquierda ha capitalizado esos movimientos sociales. Paleológicos, ¿eh? O sea, desde luego el paleocomunismo este de Alpargata. Están agitando la revuelta y teledirigiendo el motín desde esas modernas vietnamitas que son las redes sociales de Internet. Era demócrata Felipe II, no. Era totalitario y no era demócrata. Ahora, vamos a demoler el escorial porque como Felipe II fue totalitario y no era demócrata y no respetaba los derechos humanos. ¿Quién controla los medios de comunicación? En España, gracias a un estudio de Pascual Serrano, que solo se atrevió a publicar la editorial ACAL, sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguro Socaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de la Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil. Pero aún así, vamos a hacerlo. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del Conde de Godó, un grande de España. En cuanto al Grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, Grupo Radiofónico, perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Zeta o el Grupo Planeta, propietario de la razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran a sí mismo en sus manos un gran número de medios. O unidad editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. Cuando el libro llegó, no al editor, que es el que hablaba del contenido, sino a los accionistas, pues entonces ellos votaron por decir que no se publicaba, que me lo pagaban, pero que no lo publicaba. El estilo soberbio de estos grupos que dicen, pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que estalgan más los medios de comunicación. Trabajando en un periódico regional del Grupo Vocentos, yo me podía meter, podías criticar a la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva, porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocentos, pues hasta ahí llegué. Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables. Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. No se puede decir que te has encontrado una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. No estoy echando la culpa a ustedes, a los periodistas, repito, no es más. Son dirigidos de manera intencionada, políticamente inclusive, para que puedan hacer faltar respeto a la verdad o al pueblo boliviano. Y ahí se armó la polémica. ¿A que uno era clarín? ¿Acerraste? ¿Y a que el otro nació? ¿A que el otro nació? ¿Viste? ¿Qué cosa, no? Pero encontrar moscas en la Coca-Cola entraña riesgos. Esto vale también para Chávez y vale también para Maduro. Bueno, pertenecen a eso que Vallencláñola ha llamado el Callejón del Gato, pertenecen al ruedo ibérico, son personajes grotescos. Ojalá no ocurra y no se ponga malo. Uy, uy, uy. Sí, sí. Este iba a durar en Cuba malo, en un hospital, lo que yo sé. Conozco a mucha gente perseguida, machacada, que ha perdido a su familia y que incluso su vida está en peligro por falta de libertad y por falta de democracia, que sí quiere dejar Cuba, que sí quiere dejar Venezuela, que sí quiere dejar Irán. Entonces entiendo que después de haber escuchado las palabras del propio presidente de Bolivia, Evo Morales miente. Preguntar si este tipo de tratamiento se ajusta a la ética periodística quizá pudiera parecer retórico, pero aún así, vamos a hacerlo. Hemos hecho un dibujo de lo que es Venezuela, no es un país democrático. Por mucho que se celebren elecciones cada cierto tiempo. Y en virtud de ese análisis, que yo creo que es un análisis objetivamente riguroso, estamos denunciando como no se puede denunciar dentro los excesos del poder. Primero distingo entre medios públicos y medios privados. Un medio público yo creo que debería ser muy respetuoso y muy plural a la hora de analizar analizar una figura como la de Hugo Chávez o Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner o Fidel Castro. Es decir, creo que en un medio público hay que ser muy muy respetuoso porque un medio público no es propiedad del partido que gobierna, sino de todos los ciudadanos. Creo que en los medios de comunicación privados cada uno tiene su línea. Y evidentemente uno tiene una visión de la vida desde su medio de comunicación respecto a la nacionalización de una empresa o respecto a las políticas económicas o energéticas de otros países. Y es muy libre de expresarla. Yo creo que viendo lo que están haciendo, pues no se puede decir que estén ayudando a la libertad, sino todo lo contrario. Esto es una opinión, puede estar equivocada, pero es lo que yo pienso. Es decir, la realidad es que hay menos libertad ahora en Venezuela de la que había hace 10 años. Y lo que nos cuentan nuestros periodistas ahí es que efectivamente si uno es crítico con el régimen, pues tiene problemas. Y si uno apoya decididamente al régimen, pues está muy bien visto. O sea, esto es la realidad. No puede gustar o no, pero eso es lo que está ocurriendo. Ha sido una información manipulada, agresiva y completamente sesgada aplicando un doble resero que no se aplica a otros países con bastante más deficiencias democráticas que a esos países de los que hablas. Yo tengo muchas críticas sobre algunas de las políticas que se han aplicado en Venezuela o que se han aplicado en Ecuador. Muchas críticas. Pero lo que no creo es que estemos hablando de una dictadura. Y desde luego lo que no puede ser es que eso sea una dictadura y permanentemente ha sido una dictadura al mismo tiempo que estamos aplaudiendo a Marruecos, por ejemplo. En muchas redacciones hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción, de un medio de comunicación, en el grupo Prisa, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial que, creo recordar, se titulaba Golpe al Caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado, en todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente hubo una serie de consignas. Creo que el sistema tiene muy claro que necesita presentar a Chávez, a Evo Morales, a Correa como enemigos del pueblo y enemigos de la humanidad, porque si la gente los conoce como lo que realmente son o han sido, es decir, referentes que están devolviendo al pueblo la posibilidad de regir sus propios destinos, la gente empieza a decir, ah, donde el emperador está desnudo es aquí, es en mi país, es en esta Europa caduca, que solamente se sostiene si no sabemos la verdad. Está claro que a los medios españoles no les gustan mucho los gobiernos populares de América Latina, y es normal, al fin y al cabo, no han parado de sacar moscas de las botellas de Coca-Cola. Necesitamos menos caridad y más justicia. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado, esa casita que se ve ahí con dos balcón, y ahí lo que están en unos negocios, espróquese. Decreto número 660, por el cual se declara de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Nosotros tenemos el poder económico que tiene Chevron, pero tenemos el arma más fuerte de todos los tiempos, la verdad. Examinaron las debilidades, la debilidad tiene gobierno de izquierda, así que hagamos pedazos a correa como el izquierdista, el dictador, con el apoyo y la complicidad de prensa nacional. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en la área rural y en la área urbana. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Preguntar si las multinacionales españolas han tenido un comportamiento ejemplar en América Latina podría parecer retórico, pero aún así vamos a hacerlo. Yo creo que aquí las actividades de nuestras grandes empresas en América Latina no han sido seguidas, no se han seguido informativamente, no se han analizado, muy pocos se han dedicado a ver qué pasaba o a tratar de descubrir, no, son temas que no figuraban en la agenda y nadie se ha acercado a ellos de una manera periodística. Cuando de pronto ha surgido un incidente, el incidente ha sido inmediatamente convertido en un juego de patriotas, una banda de patriotas nosotros y ellos haciendo este maniqueismo completamente ridículo. Nosotros hemos publicado informaciones bastante más comprometidas de algunas de esas empresas que están en América Latina aquí en España y hemos tenido un coste muy elevado. No creo que nosotros nos callemos algo que está ocurriendo en Brasil o en Argentina cuando lo estamos contando aquí en España. ¿Quién ha informado con mayor libertad en función de la realidad de lo ocurrido? ¿Los medios que estaban en España o los medios que estaban en Argentina? ¿Son los medios que están en Argentina más libres y más plurales a la hora de aparecer una realidad de lo que estaba ocurriendo? Pues tengo la sensación de que no, entre otras cosas porque tienen muchas más presiones del poder. Nosotros hemos podido opinar a lo mejor con ciertas dosis de chauvinismo, pero yo creo que el dibujo de lo que ocurrió estaba bastante más delimitado con los trazos del periodismo de aquí que el de allí. Ha habido malas prácticas en muchos casos con respecto a las inversiones, con respecto a la gestión de lo que antes era público y, claro, eso acaba llevando a que determinadas prácticas de las inversiones españolas acaban deteriorando la imagen española en América Latina. Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario. Hay una serie de daños medioambientales, por ejemplo, que han provocado algunas multinacionales españolas, españolas que aquí han pasado desapercibidos. Por supuesto, la voluntad saqueadora de algunas multinacionales españolas en América Latina también pasa desapercibida y tan solo se cantan alabanzas en buena parte de los medios de comunicación sobre el carácter emprendedor, como lo llaman, de estas multinacionales españolas en estos países. Responden solamente a la cuenta de resultados de sus accionistas y que cuando un país decide tomar una decisión en beneficio de su colectivo, bien sea nacionalizando recursos energéticos, nacionalizando un recurso esencial, como hemos visto con Snowden, como son los medios de comunicación, cuando un país decide tener su propio satélite, lo señalan como un país dictatorial porque está, de alguna manera, disparando al corazón de su negocio, que es un negocio particular, pero que nos lo presentan como un interés de todos los españoles. Es una burda mentira. Está claro que los gobiernos populares de América Latina han ejercido un mayor control sobre las multinacionales a través de expropiaciones, impuestos y nacionalizaciones. Pero, ¿y qué han hecho con los medios? En Bolivia, donde el sector privado controla el 90% de la radiodifusión, se aprobó una ley de telecomunicaciones que entrará en vigor en 2017 que otorgó el 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones sociales y otro 17% a organizaciones indígenas. Evidentemente, la derecha dice que esta ley ataca la libertad de expresión. Rechazamos esta iniciativa porque entendemos que tiene intereses vedados y no es solamente la búsqueda de la protección de los niños, niñas o adolescentes. Va más allá. Viniendo de políticos la iniciativa de regular los contenidos de los medios, da nomás para que exista un alerta por parte de los medios de comunicación, porque el político aprovecha todo tipo de excesos para que la regulación sea un dulce para ellos, el intentar controlar a los medios de comunicación. Atentan contra la seguridad jurídica y la iniciativa empresarial en el campo de las comunicaciones. La derecha política neoliberal que perdió en las elecciones, que perdió la presencia en el gobierno, en el legislativo, que perdió cuando se lanzó al golpe de Estado en el año 2008, que perdió cuando apoyaron silenciosamente intentos separatistas. Hay un lugar donde no ha perdido y donde sigue campeando en base a su dinero, que son propietarios de medios de comunicación masiva. En Ecuador se estableció por primera vez en el mundo la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de los medios de comunicación. Tras consultar a la población en un referéndum, la mayoría de los ecuatorianos expresaron su posición a favor de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no pudieran ser titulares de acciones y participaciones en empresas de comunicación. En Argentina, la ley de medios acaba con el privilegio de la explotación de licencias derivadas de la legislación de la dictadura, garantiza la pluralidad y limita la concentración. La ley, que contó con el apoyo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, reserva por primera vez licencias y espacios radioeléctricos a grupos sin ánimo de lucro como las cooperativas. Se ha logrado finalmente que el sistema jurídico, que el sistema democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique la ley de sistema de medios audiovisuales que fuera aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia... Venezuela, donde los medios privados fueron la vanguardia de la oposición política al gobierno, promoviendo incluso un golpe de Estado, fue uno de los países pioneros al establecer por ley que ni las entidades bancarias y financieras, ni sus accionistas mayoritarios, ni sus representantes, podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En este país, desde el año 2002, se han habilitado además casi 200 medios comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 televisiones. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales. Todos ellos reciben apoyo del gobierno sin que haya ningún tipo de control político sobre ellos. Son, de hecho, autogestionados por comunidades vecinales o profesionales. ¿Por qué yo convoco cadena nacional con cierta frecuencia? Porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto, no informan de los avances del país. ¿Y si en España se hiciera una ley de medios como las latinoamericanas? Vamos a preguntar. Yo creo que esas leyes restringen la libertad. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación. Y, de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, habría importantísimos medios de comunicación que tendrían que cerrar o venderse, porque, de facto, son propiedad de bancos o de grandes grupos. Pueden ser eficaces como piezas en el marco de una pelea mucho más extensa que esté jugándose en otros capítulos también. Si no, me temo que no va a ser demasiado posible. Incluso creo que podrían ser, en fin, apariencias de respuesta adecuada que salvarían a lo mejor alguna conciencia y que parecerían estar más o menos jugando en el terreno de lo correcto, pero que no serían eficaces, me parece a mí. Creo que hay un gran riesgo el riesgo de provocar la autocensura de los periodistas, el riesgo de provocar que esa arquitectura legal que se construye cercene la libertad de expresión. A mí me preocupa. Cada vez que nos ponen un organismo regulador, consejo audiovisual, marco legal, no sé cuánto, no sé qué, al final, eso de alguna manera lo que pretenden es cercenar nuestra libertad. Por tanto, si yo pudiera, haría así y me quitaría del medio todos los mecanismos y organismos regulatorios. Todos. Yo creo que en eso es muy importante a la hora de regular toda la comunicación en España que tengamos una televisión pública fuerte e independiente. Si eso lo tienes, puedes compensar que después las otras empresas estén en manos de multinacionales, de empresas de comunicación, porque te queda un mapa compensado. Como no te queda un mapa compensado es en el peor de los mundos. Ni regula la televisión pública, la vas devaluando, ni te atreves a meter mano a las privadas. Se necesita regular el panorama mediático a través de leyes que garanticen la pluralidad, que eviten la concentración y que eviten la entrada masiva de capital extranjero en estos medios de comunicación que podrían verse entonces al servicio completamente de intereses absolutamente ajenos a los de la población española. Lo democrático es que desde los parlamentos nazcan leyes que establezcan que, primero, la información no es una mercancía y el hecho de que haya medios privados de información no implica que tengan derecho, por ejemplo, a tergiversarla. Tú puedes suministrar privadamente alimentos, pero esos alimentos no pueden estar podridos. Por tanto, tiene que haber una ley que impide a las empresas de medios de comunicación darnos la carne podrida de sus telediarios o de sus informativos o de sus documentales donde nos están queriendo adoctrinar en ese tipo de principio que tiene como conclusión final que su privilegio lo tenemos que leer como un interés colectivo. Nadie que se llame a sí mismo demócrata puede negar que la información es un derecho. Pero los derechos dejan de serlo cuando se convierten en servicios, mercancías o privilegios. Si la Coca-Cola es dueña de todo lo que lees, ves o escuchas, nadie hablará jamás de las moscas que habitan en sus botellas. Así que ya lo sabes, democracia significa expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Pancos utiliza tu dinero para invertir en negocios traicioneros. Contra de armas aunque no dicen pa' qué. Es el momento de desierto que se. Medios de prensa, radio y televisión. Con dinero público y gran manipulación. En vez de masuramiento, yo que sé. Medios de prensa, radio y televisión. ¿A quién es el encargado de romper el hielo? Vale, tenemos a ello. Tienes que cuidar que están enganchadas. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por traernos este documental y la introducción que has hecho sobre los medios de comunicación. Yo hace poco leí una noticia sobre el canal rusa Today que había dicho, no sé si era un secretario de Estado o del tema de comunicación de Estados Unidos, que lo comparó con Boko Haram. Es decir, que eso igual la mayor gente lo desconoce del tratamiento por lo que da sobre todo por el conflicto que ha pasado en Ucrania. Yo por lo que comento con una amiga rusa sobre el tema que está pasando en Ucrania, que dentro de dos años se va a decidir un poco, es el inicio como una posible tercera guerra mundial. Los intereses de la OTAN y, bueno, con los intereses de Rusia y los países afines. Lo que te quería preguntar es sobre el tema de esa manipulación que hacen los medios de comunicación que están por las grandes multinacionales. Si eso, tú que eres ya una persona que te digas a los medios de comunicación, en España, si la mayoría de la gente percibe esa manipulación. Porque he visto este tipo de noticias que igual no nos llegan, pero es un poco el ejemplo de cómo estamos manipulados con las noticias y, sin más, cuando lo habías comentado, cuando llega cada gobierno en España, pues no ha habido realmente, la televisión española ha sido siempre manipulada. Bueno, quería saber esa percepción que tienes tú, un poco. ¿Tenemos dos o tres? O mejor, ¿ves contestando? Bueno, sí, yo conocía las declaraciones esas del Departamento de Estado sobre Rusia Antudé y acusándolo de vinculación con el terrorismo islámico, ¿no? Y sobre todo con el Estado mal llamado islámico. Y digo mal llamado islámico porque tengo muchos amigos y amigas musulmanas y árabes musulmanes y no árabes que no interpretan ni no practican su religión como la practica el Estado mal llamado islámico, que es de una manera que podríamos equiparar al nazismo. Es terrible esa acusación porque RT te puede gustar más o menos su línea editorial, pero no tiene nada que ver con el terrorismo que sucede tanto en Oriente Medio como en Europa. Nada, absolutamente nada que ver. Y tú has dado con la clave. La clave es lo que decía yo al principio. Es la penetración a nivel de redes sociales de las noticias que luego se amplifican por medio de los vídeos y por medio de las redes sociales. Que como decía y vuelvo a repetir aquello Hillary Clinton, pues de tres millones a trescientos millones de visitas en un vídeo es una diferencia considerable, sobre todo si te das cuenta que cuentan cosas antagonistas a lo que cuenta Estados Unidos. Y más en una batalla. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, de la Subcomisión y de la Comisión de Asuntos Exteriores y te puedo asegurar que allí se vive un clima prebélico, un clima peor que la guerra fría, porque ya no es guerra fría. Tenemos el presidente de Asuntos Exteriores, que se llama Brock, que pertenece al Partido Popular Europeo, y la señora Fotiga, de Seguridad y Defensa, se dedican a pregonar, a predicar la confrontación militar con Rusia por el caso ucraniano. Y que lo hagan esas dos personas con tales responsabilidades da mucho miedo. Incluso algunas veces la propia nueva alta representante de la Comisión, Federica Mogherini, ha tenido que decirles que esa no es la política de la Comisión Europea, porque ellos lo que proponen prácticamente es no solo las sanciones más agresivas en el conjunto de Rusia, sino incluso la expansión de la OTAN a las fronteras de Rusia y la utilización de los nuevos grupos de batalla, que van a tener 30.000 efectivos, en las fronteras de Rusia. Con lo cual, eso nos llevaría prácticamente a una posibilidad de una guerra regional con un país que es la segunda potencia del mundo y que tiene decenas de miles de cabezas nucleares. Con lo cual, no estamos hablando de algo que no nos pueda afectar. Lo que pasa es que estamos en toda una operación, a mi juicio, por parte de Estados Unidos para separarnos de la buena vecindad con Rusia. ¿Por qué razón? Porque si tenemos buena vecindad con Rusia, que es uno de nuestros suministradores de energía, Europa tiene una debilidad en el acopio de energía terrible, depende prácticamente, pues si tuviera precios preferenciales, como parece que iba a pasar justo antes de que se iniciaran los sucesos de Ucrania, pues tendríamos más independencia y podría darse un bloque continental europeo independiente frente a la hegemonía de Estados Unidos. Rusia Today ha contado a veces bien, a veces mal, pero algunas cosas que a nosotros no nos habían contado. Que, por ejemplo, en el Maidán se utilizó elementos neonazis armados para matar policías y manifestantes. Y eso es algo que yo creía que era la exclusiva del siglo y luego no lo fue. Que era la conversación de la subsecretaria o vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Nulan, hablando con su embajador y prácticamente diciendo a Europa que la jodieran, perdón por la palabra, y anunciando el gobierno que ahora mismo tenemos. Un gobierno en el cual hay tres personas de nacionalidad estadounidense. Lo cual es sintomático. Que la propia vicesecretaria de Estado decida un gobierno europeo. O la conversación entre la antigua alta representante Ashton con el ministro Estonio, reconociendo que los francotiradores provenían de la parte del Maidán y dispararon indiscriminadamente a los dos lados en una de las técnicas clásicas de guerra de cuarta generación para generar disturbios que al final lleguen a desplazamientos ilegales del poder. ¿Si se percibe la manipulación? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la mayoría de la gente es lo que ha vivido desde siempre. Primero en este país se pasó 40 años de dictadura, luego tuvimos afortunadamente unos años de una efervescencia política y social increíble con programas que yo me acuerdo como La Clave, etcétera, etcétera, programas más de reflexión, publicaciones sobre todo de prensa escrita como Ajo Blanco, Bejo Topo, alguna. Bueno, en el sentido que hubo una cultura, había una cultura, un intento. Eso por desgracia se fue acabando con ese modelo que contaba al principio. Ese modelo que no pudo tener un contrapeso de lo público que al final se acabó convirtiendo en gubernamental. Y yo creo que por desgracia la mayoría de la gente, si tú lo ves en las conversaciones de VAR, no son fruto de una reflexión reposada de los acontecimientos, sino que más bien son opiniones, que es diferente a las ideas. Para formarte una idea tienes que hacer un ejercicio más costoso de reflexión, el ser humano tiene que hacerlo, es más complicado que la opinión, que además es fácilmente cambiable en esos programas en el cual tengo que decir que alguna vez he seguido y lo que menos tiene es de debate y más de insulto y de espectáculo. Entonces, por desgracia, yo creo que la mayoría de la gente no percibe esa manipulación, que yo comparto que por desgracia en la mayoría de los medios de comunicación está presente. Y no por mérito de la mayoría de los periodistas, sino por demérito de sus jefes, porque hay que pensar en las condiciones laborales. Tú decías que estaba en el mundo de la comunicación y ya no estoy. O sea, estuve hace tiempo y luego pasé de las noticias y me vinculé más a la elaboración de programas, luego reportajes y al final documentales. Pero ahora mismo estoy dedicado exclusivamente a la labor como eurodiputado. Bueno, habéis comentado antes una técnica de manipulación que era repetir continuamente una cosa hasta que nos creamos que es verdad. Hay otra técnica que me gustaría que nos comentases, que opinas sobre ella, y es una de las más antiguas de la historia, y es la de matar al mensajero. No me gusta lo que estás comentando y voy a contar todo tipo de cosas sobre tu vida, machacarte para que no oiga tu idea. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema? Porque se está utilizando mucho ahora mismo. Pues que es absolutamente reprobable esa técnica, como bien decías, porque además es de las dos maneras. Hay una manera de matar virtual y otra real. ¿Qué te puedo contar yo de la real? Pero la virtual, claro, es más vieja, tú lo has dicho. O sea, se siembra la duda y a ver cómo levantas esa duda. Entonces, por eso venía la reflexión que decía antes, y por ejemplo, no solo con lo que nosotros propusimos, sino también con la reflexión de la Federación Europea de Periodistas, se debe implementar leyes que defiendan a los periodistas frente a ese tipo de acosos. Lo que pasa es que nunca nadie ha querido hacerlo. Y yo me he preguntado antes por qué, y ahora lo entiendo. Nunca nadie ha querido desarrollar el artículo 20 de la Constitución, ni hacer el estatuto del periodista, ni determinar la protección de lo que es verdad y lo que es mentira. Porque, como se decía en el documental, claro que puedes opinar y decir lo que te dé la gana, pero no puedes mentir. No puedes mentir en relación con situaciones internacionales, nacionales, y menos, como tú has dicho, con la vida de una persona. Aparte, existen otras técnicas, aparte de esa, que es la precarización. Yo no sé si habéis visto los datos, son terribles. Desde que empezó eso que llaman crisis, que yo creo más bien que es una estafa, pues cerca de 10.000 periodistas han sido despedidos. 10.000. Si contamos que nuestras facultades preparan 2.000 periodistas al año, ¿qué vamos a hacer con esta profesión? Estamos llegando al caso que para mí debería ser perseguido de ofertas de trabajo en las cuales tienes que pagar. O medios de comunicación en los cuales se roban las noticias de otros. O sea, que más amenaza al periodismo es esa. Porque si tú dependes, tu familia depende de ti o tú mismo de ti, y te pagan poco y mal, y aún encima te pueden echar al día de mañana, ¿cómo vas a realizar una investigación que moleste a tu jefe? Pues evidentemente no podrás hacerlo. O sea, que por desgracia, hoy en día el periodismo está más amenazado que nunca. Más amenazado que nunca. Y para muestra la diferencia de lo que nos cuentan. Precisamente lo que decía el director de opinión de ABC. Ningún marco regulador, ningún marco legal. O sea, la barbaridad que ha dicho ese señor. O sea, no quiere marco legal. Para nada. Quieren llegar a lo que vi yo en Estados Unidos. A un camarero amigo mío salvadoreño enseñándome el cheque cero dólares, en el cual solo vivía de la propina. Esa es la falta de desarrollo legal de las cosas. Evidentemente no estamos hablando de una dictadura, ni estamos hablando de que todo esté regulado para dar las armas al poder, sino que esté regulado para lo contrario, para garantizar la libertad. Y en teoría eso eran las democracias, y se pretendía avanzar en la democracia, a llegar a la democracia directa. Pero eso tiene que estar protegido. Y muchos más, vamos. Ahí, por desgracia, cada día más presiones para que no se haga un periodismo. Y la gente ya cada día está acostumbrada a menos información y peor. Hay otro libro que yo recomiendo de Pascual Serrano, que se llama La jibarización de la comunicación. Y que es este empeño que hay en limitarlo todo. Y él reflexiona sobre el lenguaje de Twitter. Mira que yo lo manejo. Son 144 caracteres. Que no puedes contar muchas cosas. Puedes dar titulares, pero realmente la reflexión, o yo soy socio de un medio que recomiendo, que se llama La Marea, que más que periodismo rápido es periodismo de análisis. Eso también nos hace falta a las sociedades. Bueno, buenas tardes. ¿Cuáles podrían ser, digamos, las vías para romper un poco con la brecha desinformadora? Aparte de las redes sociales, ¿qué otras vías podría haber? Aparte de la Marea y demás. Romper con el monopolio es prácticamente imposible desde la voluntad. Podemos hacer medios pequeños, podemos hacer medios que lleguen a alguna gente. Yo leí un informe de la penetración que tenía. Y, por ejemplo, Twitter, que pensamos que es tanto, pues está entre el 8 o el 10% de penetración en la población. No es nada. Facebook, que tiene más, 30%, más o menos. La televisión llega al 99%. Competir con ese gran medio de televisión es prácticamente imposible. ¿Por qué razón lo digo? Desde la voluntad. Puedes hacer un programa. Y hay personas que le están demostrando hacer un programa, entrevistas, hacer... Pero es que para hacer la televisión de calidad técnica que se hace en este país son millones de euros. Millones. Tú imagínate que cualquier programa necesita, pues, de dos a seis cámaras, según la realización que quieras hacer. Necesitas redactores o redactoras, necesitas realizadores, ayudantes de realización, iluminadores, adresistas, necesitas productores, necesitas conductores, necesitas guionistas. Necesitas tantas cosas que cuestan muchísimo dinero. Y, además, la gente estamos acostumbrados a recibir una gran calidad técnica y también de velocidad. Yo que estudié algo de dramaturgia, los estadounidenses son increíbles en eso. Esos paradigmas para elevar las curvas de aburrimiento que se producen cada cierto tiempo y repetir los paradigmas de planteamiento nudo y desenlace, ellos lo desarrollan en sus películas cada cinco minutos. Te mantienen todo el rato arriba con esos giros, ¿no? A veces les sale bien, a veces les sale mal, pero muchas veces lo hacen muy bien. Estamos acostumbrados a tal velocidad y a tal buen hacer que es muy difícil no hacerlo si no tienes medios técnicos que cuestan millones de euros. Entonces, protegiendo, evidentemente, y defendiendo las iniciativas autogestionarias, son individuales de personas individuales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etcétera, etcétera, yo creo que la única manera de romper con eso es por parte de ese tipo de leyes. De esas leyes que vuelvo a repetir, no den más poder gubernamental, sino público. Y que como contrapeso reduzcan la penetración de lo privado, es decir, de los bancos, de las grandes empresas, de los millonarios, para que no solo nos cuenten lo que quieren los millonarios, y también tener garantizado que en las comunidades, que en las asociaciones de vecinos, que en los colegios puedan tener medios de comunicación que cuenten sus problemas a la cercanía. Para eso hay que respaldarlo con dinero y, evidentemente, tienen que partir de las arcas públicas o de las arcas privadas para gestionar lo público, porque para eso tienen que pagar algo por convivir con nosotros. Bueno, yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Lo mío no es una pregunta. No quería dejar de pasar esta oportunidad, ya que estás aquí, de decirte que se viene a mi memoria esa imagen terrible de un tanque dirigiéndose hacia un cámara de televisión, hacia un periodista, y transmitirte simplemente que esa rabia y ese dolor lo sentimos probablemente millones de personas. Y no estabais solos. Había mucha gente que estábamos ahí. Lo triste es eso, como tú antes has sugerido, que no solo se mate al mensajero simbólicamente, sino que también se lo mate realmente. Un abrazo de ánimo, de solidaridad, yo creo que de muchísima gente, y pensar que eso ha habido muchos, no estabais solos, que sentimos lo que sentisteis vosotros. ¡Aplausos! 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 Muy bien, claro que muchas gracias por el apoyo, que es algo que nos da la fuerza para continuar durante estos años. Se cumplen 12 años. Yo os quiero invitar, aún no se sabe el día que se va a hacer, pero este 12 aniversario volveremos a celebrar la concentración delante de la Embajada de Estados Unidos. Habrá música, no sé si se estaba hablando, no me acuerdo con qué, bueno, con Leiva, o con, no me acuerdo, o con el Guayomi, bueno, con gente así para que viniera a tocar, o sea que es algo lúdico, pero también es algo de reivindicación de justicia. Porque aquel día ese carro de combate no solo mató a mi hermano, mató dos periodistas más. Mató a Tarasprosiu, que a Tarek Ayub, Ucranio y Jordano. Mientras, el que ordenaba matar, que era el coronel Perkins, apagaba los medios de comunicación en directo, no controlados por ellos, permitía que un equipo empotrado, encamado, como se dice la traducción literal, de Mbevedet, de la cadena Fox, contaba la realidad como querían que la contaran los militares estadounidenses. También decir que lo poco que hemos sabido de Irak es gracias a la sangría de los periodistas árabes. En Irak han sido asesinados más de 400 ya. Más de 400. La mayor masacre de periodistas que ha asistido nunca a la historia de la información de guerra. Ni siquiera en guerras terribles como la Segunda Mundial o Vietnam, si tú comparas la cantidad de muertos civiles con la cantidad de muertos periodísticos, no hay esa proporción. Fue la mayor masacre y continúa siendo. Yo quiero siempre referenciarme en ellos. Mi hermano es más conocido porque es de aquí, también porque es occidental. Nosotros hemos podido llevar esa batalla durante 12 años porque no nos han matado. Porque es más complicado matar a alguien que vive en el primer mundo, en un país sota ni un país que pertenece a la Unión Europea. Pero yo sé de casos de defensores de los derechos humanos tanto en Irak como en América Latina que han sido asesinados después de conocerlos yo. Simplemente por hacer lo mismo que hacía yo. No por hacer resistencia armada, ni siquiera resistencia civil a la ocupación, sino por reivindicar sus derechos humanos sindicales. Me acuerdo de un sindicalista de Coca-Cola Colombia asesinado que conocí en Asturias. O sea que lo que estamos contando no son mentiras. Entonces nosotros nos debemos a esa gente darle nuestra voz. Porque no quiere decir que no nos puedan matar, pero sí es más complicado que matar. Mira, en Irak han matado un millón y pico, un millón, doscientas mil, hay diferentes cifras, pero más de un millón de personas. Imagínate lo que les importa esa gente a ellos. Y si los matan es porque algo les molesta. Si los matan a los buenos periodistas que van a las guerras es porque no quieren que se cuenten las guerras como realmente son. Entonces eso nos debe hacer reflexionar. Ya no tenemos buena información periodística de las guerras. Entre unos y en otros han acabado con ellos. Entre esos ejércitos imperiales y entre esos grupos terroristas que a veces están creados por los mismos que los ejércitos imperiales. Porque vamos, yo luego lo comprobé en Irak. Yo estaba en Irak cuando se detuvo a dos miembros de los servicios especiales británicos en Basora que iban a poner un coche bomba en un mercado. Cuando los metieron en la cárcel carros de combate británicos tiraron el muro de la cárcel y los liberaron. O sea que eso nos tiene que dar reflexionar. No quiere decir y no estoy diciendo que sean directamente los mandatarios. Estoy hablando de las cloacas del Estado que existen. Por desgracia nosotros tuvimos un caso de terrorismo de Estado aquí. El GAL. Si os acordáis de la CAL viva o del secuestro del pobre hombre que el segundo Marey creo que se llamaba. Entonces en ese sentido agradecértelo y de hacerlo extensivo a todo el colectivo periodístico que está dejando su vida. Ahora mismo tenemos equipos aunque aquí no sale nada de la guerra de Siria solo tenemos en lo de un lado nunca hemos tenido en lo del otro. Yo lo he seguido por los canales rusos y por algunos canales árabes. Lo que pasaba en el otro lado para poder hacerme una idea. Incluso me sorprendía de ver algunos soldados sirios que supongo que en Siria también se cometen barbaridades pero algunos soldados iguales que nosotros. No sé si me refiero. O sea que en un lado y en otro porque no me encuentren solo o igual ahora que en lo que está pasando en Ucrania que solo sabemos lo que pasa en un lado. yo me acuerdo yo me acuerdo cuando se atacó Mario Pol y murieron treinta y pico civiles pobres civiles pero es que dos días antes el otro lado había atacado un autobús y había atacado dos guarderías en las cuales murieron catorce personas en un lado y tres niños o cuatro en otro y no hubo ninguna condena. Yo estaba en el Parlamento Europeo pedí la condena de uno no quisieron y en cambio condenaron lo otro. pues eso. Gracias y quedáis invitados cuando se celebre el aniversario que no sé qué día porque como coincide con la Semana Santa pero bueno en el tuit de la Asociación de José Cous o en la página web se publicitará. Si una cosa a mí bueno buenas tardes buenas noches me ha llamado la atención cuando la crisis del ébola que nunca se ha entrevistado a ningún ministro de Sanidad de los países afectados digamos siempre se daba la información desde los hospitales la información de las organizaciones o médicos del mundo etcétera etcétera los que estaban atendiendo pero nunca jamás la explicación desde un ministro de ninguno de esos países ¿por qué? ¿hay información al respecto? Pues la verdad es que yo tampoco lo había pensado pero es cierto nunca tenemos pero no te das cuenta que también pasa en cualquier crisis si es un gobierno amigo siempre salen los amigos del gobierno de turno siempre salen si es enemigo nunca tienes la visión gubernamental siempre tienes la visión del otro lado ¿eh? ¿esto es la acción? bueno quién sabe quién sabe pero es cierto pero se lo debe es verdad yo no me lo había planteado porque la crisis del ébola además ya me tocó allí yo en cambio lo que me hacía la pregunta es porque por ejemplo tú sabes que en Haití ¿sabes que hubo un destacamento de 300 médicos cubanos? que además fueron llegaron hasta la zona pues la televisión española llegó a entrevistar a un médico cubano diciendo que era médico español eso es la leche ¿no? eso es la leche porque nosotros lo que mandamos allí pues fue asociaciones voluntarias que está muy bien pero no y pasó lo mismo en el ébola ¿no? no sé si sabéis que también hay cerca de 400 en el foco de ahí pero bueno esa pregunta yo no sé respondértela ¿por qué? me has dejado ahora cuadros pero le voy a dar vueltas y lo preguntaré yo creo que incluso a veces no hay ninguna maldad igual el el plumilla o sea el periodista o los cámaras que van allí pues van al foco y no se preocupan igual algún médico y supongo que en torno yo no conozco esa zona ¿no? pero zonas complicadas de subdesarrolladas de tercer mundo con además con violencia debe ser complicado también informar y acceder incluso a esos a esos espacios pero yo creo que se debería hacer ¿habrá ministro de seguridad? supongo supongo no sabemos quién lo habrá puesto pero seguro que lo habrán puesto los franceses tenemos ahí hola buenas noches yo quería preguntarte ¿qué te parece por contraposición a esos periodistas que se juegan la vida y muchas veces la pierden tratando de contarnos cómo son las cosas? ¿qué opinión te merecen los que se venden y hacen presunto periodismo de investigación que resulta ser pura propaganda? y pongo un ejemplo que me puso de muy mala leche el otro día el reportaje este de entierra hostil sobre Corea del Norte que era una mierda de reportaje así en pocas palabras bueno yo no lo pude ver entonces no no me puedo pronunciar pero sí últimamente estamos sí últimamente estamos asistiendo a la degradación del periodismo de investigación y los reportajes de ese tipo que pasan a ser lo que decíamos antes pues no solo amarillos sino espectaculares y donde incluso se produce lo mismo que ha dado malo el periodismo estadounidense que hay periodismo muy bueno en Estados Unidos que es que el periodista sea más importante que la noticia en sí mismo eso de grabarte y verte y no voy a dar nombres pero yo me acuerdo de un documental digo un reportaje en el cual no voy a decir tampoco quién pero contaba de repente decía estamos aquí no vemos a nadie armado pero sabemos que llevan armado fíjense la deontología no existe aquí porque yo podría hacer eso ahora me salgo es evidente que aquellos son narcotraficantes están disimulando pero lo son pues sí periodismo para mí basura absolutamente basura la realidad de Corea del Norte es terrible en muchos sentidos o sea las restricciones pero no me gustaría que me la contaran bien también no que hicieran por lo que parece que me has contado algo parecido porque además se hacían montones de afirmaciones que no resisten la primera búsqueda de la jubilación ¿sabes? como es el partido único y dices el partido Corea del Norte hay tres partidos porque tú otro rato hablas del partido único y así todos lo más que una pregunta una apreciación con respecto a ese documental en el mismo equipo de periodistas que fueron invitados a cubrir ese momento del tiempo curiosamente iba un equipo de Rusia Today que tiene hecho un documental de manera paralela y además se puede visualizar en internet que recomiendo que lo hagas porque además verás que hay momentos en los que las imágenes están tomadas en los mismos sitios lo dejo ahí para que si alguien ha visto más el documental yo creo que es la expresión perfecta de lo que nos está hablando Javier se puede ver como en el mismo equipo en el mismo grupo de periodistas iba un equipo de Rusia Today y elaboran un documental porque además se puede comprobar que están tomadas imágenes en sitios idénticos y con personajes más o menos idénticos para que veamos la diferencia de tratamiento que se da desde un medio y desde otro desde un absoluto sensacionalismo y desde una percepción un poco con las dificultades que puede entrañar un lugar como Corea del Norte un poco con una visión más objetiva además hay una curiosidad y es hay en algún momento del documental de la gente de Telecinco de Antena 3 perdón que dicen nos están impidiendo orientar las cámaras de grabación hacia no sé dónde y si lo ves de manera paralela te das cuenta que la gente de Rusia Today graba imágenes hacia ese lugar ahí lo dejo bueno decías antes que habías participado en algún debate de televisión y en que lugar de debate eran insultos de un lado al otro sin ningún tipo de fundamento viendo el otro día el debate de Estado de la Nación que la verdad sentí vergüenza ajena viéndolo bueno pues yo lo que estoy viendo es que la política se está convirtiendo en el insulto constante sin ningún tipo de propuesta y bueno pues lo que se está viendo a lo mejor el águer de Podemos ha sido utilizar esos platós es lanzar sus proclamas por supuesto que pueden ser populistas como lo llaman algunos o pueden ser realistas hacia un espacio mejor ¿de acuerdo? pero a mí me preocupa el que se esté empezando a hacer política de plató televisivo y se esté dejando de hacer política en los parlamentos por ejemplo en España no se hace ningún tipo de política es totalmente oscurantista y no sé si en la Unión Europea como tú como diputado puedes decir que sí que se hace verdadera política allí o también se sigue el mismo modelo que se está llevando en España bueno primero decirte si contarte mi experiencia personal yo solo he ido tres veces a ese gran programa que no voy a volver a nombrar no sé si me volverán a llamar pero el problema que tiene es que yo los primeros días iba a intentar discutir y el primero y el segundo día estuve yo que vengo del medio que he estado detrás de las cámaras ocho mil veces delante también no podía desarrollar ni un solo discurso porque tenían una técnica y la mayoría que cuando decías algo interesante o hilabas a algo te cortan te lanzan un insulto te no sé qué no sé cuánto la tercera vez ya lo aprendí y digo venga lo voy a hacer yo también porque si esto se trata así pues habrá que jugar con las reglas del enemigo pero es una desgracia porque se va a tópicos por ejemplo muchas veces que estaba diciendo el señor Inda todo el rato porque Venezuela es una dictadura no sé qué no sé cuánto me daban ganas de decirle vamos a discutir le puede gustar usted no el gobierno que haya ahora mismo en Venezuela pero que vamos que es una democracia eso es evidente o sea si mienten a ese nivel o como decía yo antes que dicen que los medios de comunicación son todos gubernamentales en Venezuela o sea que eso lo diga un periodista y que se llama a sí mismo periodista pues deja claro el nivel que tiene porque yo creo que puede existir una persona que no le guste el gobierno de Venezuela pero por lo menos que informe dentro de su opinión con verdades y no con mentiras y hay que diferenciar la opinión de la información por otro lado yo creo que hay determinados actores políticos y movimientos sociales que han tenido que aprovechar esa ventana de oportunidad como se dice últimamente que está muy de moda esta cosa de la ventana de oportunidad de abrir un poco el espacio de los grandes medios de comunicación que llegan a todas las casas a ideas diferentes porque estábamos acostumbrados yo no sé si os acordáis pero yo me enfadaba muchísimo porque en los debates de los grandes medios de comunicación siempre estaba uno del PP uno del PSOE y alguien de la derecha nacionalista no existía ninguna sensibilidad en este país más ni siquiera Izquierda Unida yo creo que el 15M supuso un revulsivo revulsivo de reflexión colectiva de crítica y se combinaron dos cosas en primer lugar un empuje de una parte de la sociedad que quería oír eso y que les daba mucha audiencia porque era gente muy preparada hablando y por decir dos personas y que no se me acuse de mirar para una o la otra Pablo Iglesias o Alberto Garzón son dos grandes comunicadores que pueden en esos formatos en poquísimo tiempo contar algo que llegue a la gente y que sea diferente a lo que habían contado entonces por desgracia solo nos han dejado ese espacio porque como tú has dicho yo no vi este estado de la nación porque estaba en el parlamento y teníamos comisiones no teníamos mini pleno y no lo vi pero por lo que he leído y fue igual que los de los otros años y que realmente no hay un debate real sino que es prácticamente simulado que es aburrido que además prioriza el bipartidismo de los dos grandes partidos entonces por desgracia se ha dado el salto a los medios lo malo es que son medios privados y que si te quitan no puedes apelar a volver a salir entonces la gran problema de eso es que en primer lugar se banalice la discusión política por ese tipo de programas pero en otro sentido que controlen esos que hemos visto ahí que están detrás de los medios quien cuenta y quien no cuenta la cosa entonces eso es un grave peligro en cuanto a lo que decías del parlamento europeo el debate es dificilísimo porque imagínate que somos 750 diputados 751 y que en la comisión por ejemplo que soy vicepresidente yo somos 70 y pico diputados entonces cuando más podemos tener dos minutos y medio yo normalmente como soy un grupo minoritario somos 52 diputados del grupo de la izquierda europea normalmente solemos tener un minuto nada más imagínate contar todo lo que yo quiero contar en un minuto las comisiones te dan algo más pero no normalmente a no ser que sea Shadu que es el que está detrás de los reportes o de las resoluciones te dan más pero normalmente no pasa de los tres minutos entonces es muy difícil hacer un debate y cuesta muchísimo yo la primera vez que cuestioné algo de Ucrania me llamaron estalinista español gritándome ayer me insultaban hoy me he enterado que Luis de Grandes que me saluda todos los días afablemente ha dicho que yo soy un eurodiputado siniestro siniestro que cuando lo vea le diré coño es un tío grande así digo siniestro me gusta el siniestro total eso es cierto pero o sea que yo siempre procuro en mis intervenciones parlamentarias hacer dos cosas que rigor absoluto rigor estudiarme los hechos dar mi opinión y dar alguna solución o sea hacer una crítica y dar alguna solución porque si no me parece hacer un minuto en eso a veces es una maravilla por eso no improvisamos casi tenemos muchas veces que leer es una pena se pierde un poco la agilidad pero se enfadan tanto me empezaron insultando a mí ya me da igual pero ayer yo contaba una cosa de Venezuela diferente y o Marina Marina Albiol que es nuestra portavoz no os podéis imaginar los insultos insultos terribles hacia ella asesina terrorista palabrotas además en muchísimos idiomas o sea que la cosa estaba o sea hay del otro lado que están acostumbrados a que haya pensamiento único de los dos lados porque en Europa eso de la gran coalición funciona la mayoría de los países gobiernan PSOE y PP juntos con conservadores o sea con liberales perdón y pasa lo mismo en las comisiones que votan prácticamente lo mismo entonces nosotros hemos llegado como hemos crecido algo no mucho pues a cambiar ese discurso yo del Parlamento Europeo lo que me gusta no me gusta que es un dispendio absoluto no me gusta que es una Europa que no es una federación que no somos federales que Alemania nos está y la banca alemana no los alemanes ¿no? su gobierno nos están despojando que no hay verdadera solidaridad California está quebrada igual que Grecia y el gobierno federal le ayuda gobierno estadounidense aquí no nos pasa igual al revés nos hunden más y nos quieren pisar la cabeza pero por otro lado recibimos mucha información y tener esa voz imaginaos a mí yo soy el único de rojo de estos perdidos por ahí en la asamblea parlamentaria de relaciones con la OTAN que ya suelo entrar me da miedo digo yo noto el puntito rojo según voy andando pero bueno yo creo que hay que estar ahí luego nunca me contestan coño yo no sé lo que pasa he tenido generales de cuatro estrellas no sé qué le pregunto sobre posicionamientos estratégicos de tropas no sé qué nunca contestan le contestan a todo el mundo menos a mí yo en los vídeos ya llegaba a poner por otra vez no me han vuelto a contestar ¿no? una vez le pregunté al que dirige la coalición de lucha contra el ISIS que cómo se coordinaban con el gobierno iraní que ha sido sectario y no se coordinaban con el gobierno sirio ¿no? cómo se podía entender que en un lado apoyaban a unos y en otro los combatían no contestó que podía haberme contestado digo aunque fuera para llamarme rojo stalinista que nunca ha sido stalinista pero bueno buenas tardes quería comentarte dos cosas una que Ferreras el director de la Sexta y de al Rojo Vivo leí el otro día que han recibido presiones de otros partidos no dijo cuáles para que Podemos no apareciera en la Sexta porque se supone que es el escaparate de propaganda y que más les ha dado votos a ver para que valoraras esos comentarios y segundo el otro día debatiendo con mi abuelo me dijo que las personas mayores o sea adultos y los viejos bueno ancianos no son ellos mismos conscientes pocos de la manipulación por parte de multinacionales y de partidos políticos de los medios de comunicación y muchos jóvenes que están saliendo de la universidad porque yo tengo amigos de la universidad y salen y comparten noticias y piensan y su pensamiento se basa en estos periódicos o medios de comunicación entonces quería preguntarte que cómo se puede concienciar a la juventud porque somos pocos los que pensamos de distinta manera cómo se podría para que se den cuenta de que están siendo manipulados en cierta medida gracias oye lo primero es un aplauso para el compañero que está como de un lado para otro gracias gracias no yo yo creo no hay fórmulas mágicas pero de todas maneras no creo que nuestro pueblo sea tan idiota y lo ha demostrado y yo creo que el revulsivo podemos estar orgullosos incluso más que los griegos y las griegas porque allí aquí no tenemos un partido neonazi con un 14% nazi que no os podéis imaginar allí hay dos generales nazis más otros son tres diputados sus asistentes que es como se llama las personas que trabajan con el diputado son skinheads altísimos además que llevaran unas riñoneras que supongo que llevaran las armas ahí aquí no hay eso y esperemos que nunca lo haya podemos dar lecciones al mundo de cómo hemos llevado este asalto de los poderosos a nuestros países no nos hemos comido unos a otros ni nos hemos enfrentado unos a otros ni hemos perseguido a la mayoría porque a veces sí les ha pasado a inmigrantes a palearlos como ha pasado en otros lugares el 15M las mareas las luchas sindicales la lucha anti disahucios no les funciona del todo bien la manipulación por lo que quiere parecer yo creo que funciona todos los medios que se puedan utilizar pero también el boca oreja que a veces lo dejamos a veces se convocan cosas por internet pero como os he dicho antes no llega a toda la población y a veces una de las partes más importantes de las campañas estadounidenses es ir el puerta a puerta porque es trasladar la realidad contada entonces yo creo que la labor que tenemos que hacer cada uno es en nuestro lugar y luego también como he dicho antes exigiendo medios públicos veraces que no los tenemos y nos va a costar mucho porque dar la vuelta a la tortilla de esa idea de que la libertad de información sea que los millonarios y los banqueros controlen todos los medios de comunicación es lo más alejado a la realidad lo que pasa es que la gente lo cree la gente lo cree Chávez creo que cerró una no la cerró le quitó la concesión a una cadena que había participado en un golpe de estado imaginaos lo que hubiera pasado aquí y además esperó a que terminara la concesión porque hay que recordar que todo el espectro radioeléctrico pertenece a todo el mundo y lo gestiona el estado no es de las empresas privadas no es de las empresas privadas pero en cambio Chávez es el gran dictador y Esperanza Aguirre que ha hecho lo mismo con varias y luego le ha dado las licencias de la TTT a sus amigos esa es la gran defensora de la libertad entonces yo creo que es un un trabajo árduo pero yo creo que hay brechas que no estamos en 1984 de Orwell afortunadamente y este país lo está y Grecia y otros muchos están demostrando que como dice y parece un tópico si se puede y poco a poco yo creo que lo vamos a conseguir Buenas tardes y yo va un poco relacionado te quería decir que en un mundo ideal o llámalo como quieras que todos tuviésemos acceso a la veracidad de prensa o a varias visiones si tú piensas que el ciudadano de a pie y más concretamente el español está preparado o como reaccionaría ante esa libertad de información sin que sea a lo mejor manipulada la me refiero a la opinión de en un mundo ideal yo creo dar esperanza sino críticamente tú y objetivamente si piensas que que sería útil o que la gente tiraría por el conformismo o tu opinión sobre el tema muchas gracias gracias yo no creo en en los mundos perfectos ni en las arcadias siempre yo creo que se darían contradicciones pero sí creo que la gente claro que está preparada para recibir calidad está preparada lo que pasa hay que dar los medios y hay que darle la posibilidad de que además además de informar o además de 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 que aprendas no te aburra se ha demostrado yo entrevistando ahora he dejado él decía el documental de Lolo Rico lo tuve que dejar por iniciar la carrera parlamentaria pero Lolo Rico que es la primera directora que tuvimos en este país de televisión española que no fue Pilar Miró fue ella ella se lanzó a la fama por la calidad de sus programas porque hacía programas infantiles y se negaba a hacer programas infantiles para tontos entonces decidió hacer programas infantiles tratando a los niños como son que son niños pero no son idiotas entonces o sea no sé es un mito en la televisión mundial la bola de cristal por ejemplo antes aludía a la clave la clave tenía una audiencia increíble vale que eran dos eran dos canales lo que teníamos en aquel momento pero es que era un programa tan bueno porque te ponían una película yo creo acordarme era más pequeño ponían una película y luego había un debate que dirigía Balvin creo que era y se invitaba a gente de los dos lados sin ningún tipo de programa si era de nazis llevaban un nazi allí más a tal si era de anarquismo no sé si me explico pero la gente podía discutir podía dar sus ideas y a la gente le gustaba cuando no se daban esos espacios que se le está dando ahora a la sociedad organizada existió pusieron no sé si en el año 2002 2003 o 2004 59 segundos no sé si os acordáis lo pusieron en un horario jorobado que era 11 o 12 de la noche tuvo unos picos de audiencia increíbles porque la gente quería escuchar ahí es donde se dio a conocer a Alberto Alberto Garzón que hicieron pasarlo a la una de la noche para que no lo viera nadie o sea claro que va a haber que hacer un esfuerzo de cambiar esa mentalidad o ese aprendizaje porque la calidad y el arte te tienes que preparar para apreciarlo en su dimensión pasa con la música el jazz no es música fácil de compás dos por dos un cuatro ¿sabes lo que te digo? hay que educar a la gente y educarlo haciendo lo que no sea el aburrimiento del estatismo soviético podríamos decir de finales de sus años que aquello parecía un aburrimiento sino intentar hacerlo yo creo que se puede hacer y creo que puede haber un punto para estar bien informados para pasarnoslo bien y para que haya sobre todo no un pensamiento único sea de uno o del otro lado sino que haya la diversidad de opiniones para que la gente que no somos tontos como los niños podamos decidir qué es lo que queremos al final elegir y también te digo una cosa también es espacio para la banalidad y para la evasión y para muchas otras cosas o sea que no todo tiene que ser sesudo porque si no vamos a tener aburrimiento nos quedaríamos más rato pero tenemos que ir terminando sí que quería decir que aunque este es el último encuentro de esta edición pero se están preparando más y bastante más pronto de lo que pensáis entonces estar atentos al Facebook que se irán en la página de encuentros por la ciudadanía crítica y se irán anunciando las nuevas fechas además os podéis apuntar a las listas de correo y ahí también os llegarán todas las noticias recordar que esto es un todos los encuentros son autogestionados y bueno pues se agradece colaboraciones quien quiera colaborar y bueno yo sí que te quería preguntar si tienes algún otro proyecto de documental o de momento estás de momento mi vida ahora mismo es un caos o sea que no me da tiempo a nada yo imaginaros que vine de Cuba me fui a Bruselas vine de Cuba participé en dos reuniones porque ahora la verdad es que la convulsión interna nuestra os habéis enterado por los medios supongo y más en Madrid luego me fui a Bruselas me he venido aquí y pasado mañana me voy a Colombia una semana voy a una misión de observación de derechos humanos vamos a ir a las zonas donde los paramilitares y los narcos matan a los sindicalistas y a los campesinos a ver si hay un eurodiputado a ver si ahí podemos hacer algo aparte de tener entrevistas con el gobierno luego vuelvo a Estrasburgo me voy a El Salvador o sea imaginaros por los campos que manejo yo que son asuntos exteriores estoy viajando continuamente entonces no me permite prácticamente y además vienen ahora elecciones por lo cual ya no tendré días libres ya mi sofá no sé ni cómo es de qué colores pero sí quiero retomarlo y tengo y porque es que hay una cosa que a mí me gusta que es no depender de la política o sea yo vine de la precariedad posiblemente me vaya a la precariedad ojalá no ojalá consigamos ya tener trabajos decentes pero yo tengo una profesión y a mí me gusta además he tenido varias o sea también he sido batería y he tenido la librería y sí que lo retomaré yo tengo una idea hace mucho tiempo de hacer una reflexión sobre la mujer en la guerra y tengo tres amigas que han sido guerrilleras de tres generaciones en una palestina que ahora mismo es miembro del Consejo Nacional Palestino una salvadoreña de las fuerzas especiales de San Salvador de la Rafael Alceza Olar y una amiga chilena que luchó contra la dictadura y me encantaría poder hacer ese reportaje sobre la reflexión de las mujeres en la guerra es decir el ser que da vida cuando se convierte también por sus ideas políticas pues en una en una combatiente no sé si podré hacerlo pero bueno algún día lo dejaré por ahí o sea que intentaré volver si puedo a la profesión y ya nos estamos simplemente para despedirme daros las gracias por haber venido espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya llevado a la reflexión que es lo que pretendíamos con este mini documental yo simplemente quería haceros un repaso por el manifiesto de los periodistas de la federación europea de periodistas que si lo leís es absolutamente revolucionario porque ahora ahora incluso la exigir democracia implementar la democracia es revolucionario y está perseguido por esa verdad única no dice la democracia necesita un periodismo independiente libertad de expresión de información incluyendo la protección a las fuentes periodísticas Europa necesita pluralidad de medios la concentración de la propiedad de los medios debería ser regulada uy estos son malos como lo vea el de la ABC le pega fundamental derecho de asociación y convenios colectivos para todos los trabajadores no solo los periodistas creo que los gobernantes desde el año 82 hasta aquí no han estado muy de acuerdo con esto porque vamos perdiendo incluso la capacidad de negociar convenios colectivos y que me deciros de la persecución a los sindicalistas que os animo a protestar por todos aquellos sindicalistas que están amenazados con altísimas penas de cárcel por participar en un derecho fundamental como es el de la huelga proteger los derechos de autor y los contratos justos para todas las personas que participan en la cadena informativa las condiciones de trabajo afectan a la calidad del periodismo por eso los derechos sociales y laborales deben de ser fortalecidos por las leyes europeas el periodismo es un bien público y el periodismo independiente sirve mejor a su misión de servicio público el periodismo de investigación necesita acceso libre a la información es decir la unión europea debería ser completamente abierta y transparente en su proceso de toma de decisiones no es así yo que soy un diputado vicepresidente de dos comisiones no tengo acceso por ejemplo a los documentos en los cuales se negocian los tratados comerciales por ejemplo sobre el tratado de libre comercio que espero que lo paremos porque si no va a ser la puntilla que nos van a dar los países de la periferia y del sur solo lo pueden ver 14 personas que son los presidentes de las comisiones y no pueden apuntar nada o sea que imaginaos si no me dejan a mí como le van a dejar a un periodista o una periodista necesitamos inversiones en los medios de comunicación público seguridad en el trabajo que es fundamental y como ya sabéis voy a visitar la próxima semana el país donde más periodistas son asesinados que es Colombia de esos no le hacen grandes campañas contra ellas no les hacen grandes campañas contra México donde hay 40.000 desaparecidos forzosos 20.000 con el presidente amigo del Partido Popular y sus medios sus propios medios de gobierno de derechos humanos dicen que el 98% de esas desapariciones no van a ser no van a encontrar ningún culpable con lo cual estábamos hablando de un gobierno basado en la impunidad y en el narcotráfico tampoco lo veréis en las noticias y luego la construcción de la confianza y responsabilidad a través de un periodismo ético es decir los códigos éticos cuando hablamos de esto estamos hablando de algo revolucionario porque quizás debamos volver a esa inspiración revolucionaria de defender la verdadera democracia que la verdadera democracia tiene que tener información libre plural independiente y veraz muchas gracias en una exacta foto del diario señor ministro del imposible y en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple seré curioso señor ministro de que se ríe de que se ríe de su ventana se ve la playa pero se ignoran los cantegriles tienen sus hijos ojos de mando pero otros tienen mirada triste aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse se ve la playa se ve la playa y en plena de que se ve la playa Gracias.